Y ese es tu rumbo, Cindy ¡Juan Everardo! ¡Ahí te va! ¡Echale, Charlie! ¡Ese es tu cumbia! Y otra vez, Cindy ¡Echale, Charlie! Y vaya para Tarahí ¡Echale, Charlie! 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 ¡Cindy! ¡Echale, Charlie! ¡Echale, Charlie! ¡Echale, Charlie! Y ese es su grupo, sin dice Puro Colombia, con sabor Esa canción será mucho mejor, es mi ritmo que sale del corazón Sin sentir, es nuevo para ti, el ritmo popular va a llevar hasta Brasil Mira, mira carnalito te traigo esta canción, la pura sabrosura la pone la cordión Y tienes que cantarla con todo el corazón, ahora los indies son la sensación Y otra vez, sin dice Puro Colombia, con sabor Esta canción será mucho mejor, es mi ritmo que sale del corazón Sin sentir, es nuevo para ti, el ritmo popular va a llevar hasta Brasil Mira, mira carnalito te traigo esta canción, la pura sabrosura la pone la cordión Y tienes que cantarla con todo el corazón, ahora los indies son la sensación Andale Charly, que suene este acordeón Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con el tambor y guacharaca, bailes a cumbia con sabor Con el ritmo de mi tierra, cumbia con rey me con sabor La guacharaca y el tambor ¡Ja, ja, ja, ja! Y esto es el celopasto fundo del universo para ti ¡Ja, ja, ja! Así es a basura Esto es sin disparate 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 Oye, es la hora de partir Hace un nuevo mundo, tú tienes que ir Siente que es lo nuevo para ti La música rapera tú ya tienes que sentir Hay muchos grupos que se sienten muy sabrosos Con el ritmo sonidero Hoy mucha gente ya lo baila Este ritmo pachanguero es la nueva emoción Menealo, mami bien sabrosos Ya tú tienes que moverte así Menealo, mami ya no aguanta más Meneate, meneate así Menealo, mami ya no aguanta más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.